All right, Dios me los bendiga a todos, damos gracias a Dios que estamos en pie, ¿no? Otro día más, ¿comimos bien esta mañana? No lo siento, comieron poco, ¿comimos bien? Amén, vamos a comenzar nuestro tiempo en esta mañana, otra vez andamos sin músicos, pero la música usted la trae adentro, el hermano Christian se está recuperando bien, la recuperación del va bien, pero este viernes le van a hacer otra cirugía en el otro ojo, ¿ok? So, vamos a hacerlo estilo karaoke, ¿ok? Pero nos vamos a gozar, la Biblia dice, todo lo que respire, alaba y a Jehová, ¿amén? Pero vamos a orar y entonces comenzamos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión. Te damos gracias por Jesús de Nazaret. Te damos gracias por lo que es el regalo de una comunidad de fe. Y te damos gracias porque en medio de esta comunidad de fe, tú estás presente. Y nos va formando en hombres y mujeres de paz, de amor, de compasión. Hombres y mujeres que somos bendiciones a donde quiera que pisamos, a donde quiera que entramos, con cualquier persona con las cuales compartimos, porque dejamos parte de tu presencia en ese lugar, a través de nuestros hechos, a través de nuestros abrazos, a través, Señor, de nuestras palabras, a través de nuestro compartir, dejamos la Roma tuya en ese lugar. Y te damos gracias por eso. Bendice este tiempo que vamos a compartir hoy, que sea para tu honra y tu gloria. Y bendice a los que vienen de camino. Señor, tú sabes que nosotros, los latinos, somos buenos para andar atrasados. Pero tú nos amas así. En Cristo decimos, amén. All right. ¿A dónde están los cantantes? Ahí está. Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor, levanto mis manos. Aunque no tengas fuerzas. Aunque tengas mil problemas. Confísalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos. Aunque no tengas fuerzas. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto las manos. Cuando levanto las manos. Cuando levanto las manos. Comienzo a sentir. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto las manos. Cuando levanto las manos. Cuando levanto las manos. Cuando levanto las manos. Después es posible. No es posible. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto las manos. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las altas del cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Comienzo a sentir La unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace cantar Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas y tus cargas y tus cargas y tus cargas se van Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable Incomparable Es grande Que me hace cantar Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Nothing Es grande Tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Que linda alabanza, ¿no? Y nos vamos a afiar en esa convicción que tenemos de que Dios es fiel. Y vamos a presentar nuestras peticiones. Dios, le invito a que vamos a estar despieres. Amén. Semanalmente, se supone que usted recibe, si usted ha puesto su nombre en la lista, recibe la información de la iglesia, de la congregación, y dentro de esos anuncios está la lista de las peticiones. Las peticiones son muchas. Si usted no tiene esta información, hable con mi persona, o con mi esposa, o con Marisol, y le anotamos para que usted pueda recibir toda esa información. Y también, si usted tiene una petición, y desea que la iglesia, nosotros somos parte de una iglesia más amplia, ¿no? Ore por esas necesidades, usted nos informa, y su petición se pone en la lista. Amén. Dan. Su bebé, Jacob, que viene. ¿Cuándo llega, Jacob? En tres semanas. ¿En tres semanas? El trece. Híjole. Amén. Vamos a estar orando por ellos. Bendito sea Dios, para que Dios le dé un bello hijo, ¿no? Amén. También, en esta mañana, yo quiero agregar a las peticiones, mi querida hermana Giselle. Giselle se nos va. Se regresa a Florida, con su mamá. Voy a llorar. La amamos mucho, la conocemos desde Florida, ella estuvo acá unos años, pero ahora va a regresar. Pero vamos a pedirle a Dios hoy, porque ella tiene ya un tiempo buscando una casa, y eso es una frustración. Aunque uno tenga los centavitos ahorrados, o el préstamo del banco, hay otra gente con más recursos y le pagan más, ofrecen más. Pero vamos a pedirle a Dios que la próxima casa, que te la deje a ti. ¿Verdad? Ja, ja, ja. Vamos a presentarle a Dios esa petición. Y yo sé que hay también muchos de ustedes buscando un apartamento aquí en Goshen. Vamos a orarle a Dios por eso también. Ok. So. Cualquiera de su necesidad, su petición, hay un verso que yo siempre me he aferrado de ese. Que nos dice el libro de Hebreos que hay un trono. Y se llama el trono de gracia. Y se nos invita a acercarnos a ese trono. Y dice a donde hay oportuno socorro. Que lindo, ¿no? Y se nos dice que si pedimos cualquier cosa en ese trono, que tengamos paciencia, que viene de camino. Ahora, para que lo entienda claro, es como cuando tú pides por Amazon algo. Y tú te vas en la computadora, lo pides, lo pagas y que tú estás preocupado, te estás comiendo las uñas. No, 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 no. Tú sabes que viene la misma actitud con Cristo esta mañana. Amén. Amén. Y te quiero decir algo. Si se demora un poco, es porque Dios está buscando el mejor interés tuyo. ¿Estamos? O sea, vamos a orar. Padre, tú eres bueno con cada uno de nosotros. Sí, Señor, en ocasiones lo dudamos. Pero tú sabes que muy profundamente, pasando la duda, pasando la molestia, tú sabes que muy adentro de nosotros existe esa confianza en ti. Señor, y esa confianza te la ponemos a los pies y te he presentado peticiones. Nuestra hermana, que el día 13 va a dar a luz, bendice este parto. Que todo salga bien, que los instrumentos que utilizan los médicos, todo trabaje bien. Señor, que tú bendiga esta pareja con este regalo de parte tuya. Jacob viene a la tierra. Su padre lo espera. Su familia lo espera. Y la comunidad de fe también estamos. Viene Jacob, Señor. Bendícelo desde ella, desde el vientre de su madre. Declaramos bendición sobre este niño. Y que desde una muy temprana edad, Jacob te conozca, se enamore de ti y que camine en tu propósito. Señor, bendecimos a sus padres. Bendecimos y pedimos por las peticiones de ellos. Los ponemos en tus manos. Te presento a Giselle que se regresa al estado de Florida con su mamá, Señor. Y te pedimos que la próxima propiedad, resélvasela a ellos. Señor, dirígelos. Posiblemente a otro lugar de búsqueda. Pero que, Dios mío, a donde ellos aterricen, que ahí, Dios mío, tú estés con ellos. Te doy gracias también y te pido por todas las otras familias que están diligentemente buscando un apartamento, una renta aquí en esta ciudad de Goshen. Señor, tú eres dueño de los cielos y de la tierra. Y no hay absolutamente nada imposible para ti. Y también pongo todas las peticiones de tu pueblo. El anuncio que sale con la lista de peticiones. Que es abundante, Señor. Pero tú puedes con todas ellas. Los ponemos en tus manos. Y también bendecimos a aquellos que, a través de las redes sociales, se unen con nosotros en esta mañana. Los bendecimos y presentamos sus necesidades. En Cristo Jesús. Decimos. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. En esta mañana, hay un joven con nosotros. Nuestro hermano César García. Lo conocí aproximadamente diez años atrás en el estado de Florida. Él empezaba en el trabajo que todavía ocupa. Él es secretario del Congreso Mundial Menonita. Y entonces, Él está con nosotros esta mañana. Y Él va a presentar, Él les va a predicar esta mañana. So, César, Dios te bendiga. Amén. Te dejo el tiempo. Amén. Pastor David, me pregunto si está bien si yo me bajo mejor. Para no estar tan lejos. Amén. Amén. Permíteme. Larry, ¿está bien si viene aquí? Sí. Ok. Gracias. Es por la cámara. Oh, muy bien. Pero ese es el problema con los latinos. Que no podemos quedarnos quietos en un sitio para predicar. Tenemos que movernos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Es un placer para mí poder compartir en esta mañana en español. Hace ya mucho tiempo que no lo hacía. Así que es una bendición. A veces digo, estoy perdiendo el español y todavía no sé hablar inglés. Entonces estoy en problemas. ¿Cierto? Creo que yo soy el único que tiene esos problemas, pero bien. Bueno, buenos días nuevamente. Como el pastor David decía, sirvo como secretario general del Congreso Mundial Menonita. En español, viene de ser el equivalente del director general del Congreso Mundial Menonita. Y es una bendición poder estar con ustedes en esta mañana y compartir sobre la escritura hoy. Bueno, tiempos de pandemia. Tiempos de guerra y de violencia en Ucrania. Tiempos... Ah, está bien. Gracias. Tiempos de nacionalismo. Tiempos de inigualdad o... Creo que en español se dice inequidad. Gracias. Muy amable. Muy bien, gracias. Tiempos de inequidad. Pandemia, violencia en Ucrania, inequidad, nacionalismo. Líderes políticos que se aprovechan del resentimiento por esa inequidad y entonces promueven sus propias campañas de extrema derecha y nacionalismo. ¿Estoy hablando de algo nuevo? No. Pero de hecho no estoy hablando de esta época. Estoy hablando de algo que estaba pasando hace casi 100 años. Hace casi 100 años eran tiempos de pandemia, de violencia en Ucrania, de líderes políticos que se aprovechaban de la pobreza de la gente y del resentimiento de la gente para promover sus campañas políticas. ¿Dónde estaba sucediendo eso? Eso estaba pasando en Europa alrededor del año 1925. Y si podemos ir a las diapositivas o a la presentación del PowerPoint, creo que vamos a ver una foto ahí de esa época. Creo que está llegando. Ok, ahí estás. Perfecto, gracias. En medio de esa época, de ese contexto, la gente se preguntaba, ¿dónde podemos encontrar esperanza? En Europa no era fácil para una persona miembro de la iglesia menonita de Holanda hablar con alguien de la iglesia menonita de Alemania. Porque en Alemania estaba esta idea de que nosotros somos la mejor raza, la raza que va a gobernar el mundo. No era fácil hablar con un menonita de Francia. Porque además tenía diferentes idiomas y diferentes culturas. Y entonces la pregunta nuevamente era, ¿dónde encontramos fortaleza, apoyo, esperanza? Había violencia en Ucrania. Las iglesias estaban siendo perseguidas en Ucrania. ¿Qué podemos hacer al respecto? Fue en ese momento que líderes de iglesias, varias iglesias menonitas en Europa, decidieron reunirse a pesar de las diferencias. Ser uno a pesar de las diferencias de culturas, idiomas, países de origen, clases sociales, géneros. Ser uno. Porque ellos creían que eso es lo que ayuda a traer esperanza. Cuando somos un pueblo, una nueva humanidad, en donde la identidad no se basa en el idioma, el color de la piel, la cultura, el país de origen, sino que la identidad se basa en Cristo, entonces es posible traer esperanza. Y quiero compartir un poco de eso hoy con ustedes. Porque esa idea continúa hasta hoy. Lo que ustedes ven en la pantalla es una imagen de la última Asamblea Mundial del Congreso Mundial Menonita. Si ustedes comparan las dos imágenes, van a ver varias diferencias. ¿Qué diferencias ven entre esta imagen y la anterior? ¿Qué dirían? Hay más gente en la última Asamblea. Sí, aquí hay más o menos 8,500 personas que participaron en la Asamblea en Pensilvania en 2015. En la primera Asamblea, en 1925, eran más o menos 130. ¿Otras diferencias entre las dos imágenes? Sí, aquí hay más gente joven en esta Asamblea. En la anterior Asamblea, la mayoría eran personas de edad. Era gente mayor, así es. ¿Alguna otra diferencia? La mayoría eran personas blancas porque eran europeos. Solo había una persona de Estados Unidos. La mayoría son europeos. En esta última Asamblea, la mayoría son personas de color. Porque hoy día, en el mundo, la mayoría de miembros de iglesias anabautistas menonitas, somos personas de color. La mitad de la membresía total de la iglesia anabautista menonita en el mundo, está en África. Un poco más de la mitad, de hecho. Y luego, el siguiente continente con más menonitas en el mundo, es Asia. Y después, hablamos de Estados Unidos, Canadá, después Latinoamérica, después Europa. Así que muchas cosas han cambiado entre la primer Asamblea y esta última, que es la número 16. Hemos hecho 16 asambleas en el Congreso Mundial Menonita. Muchas cosas han cambiado, pero muchas no. Porque hoy en día, también hablamos de pandemia, guerra en Ucrania, violencia, persecución, nacionalismo, líderes políticos que se aprovechan del resentimiento y el dolor, del sufrimiento de tanta gente y utilizan eso para promover sus campañas políticas. Muchas cosas no han cambiado. ¿Dónde encontrar esperanza? Estaba leyendo un artículo en New York Times, donde dice el autor del artículo, que hace como 30 años había esperanza en la idea de que todo el mundo querría ser como Europa y Norteamérica. Y por lo tanto, todas estas sociedades alrededor del mundo, se pensaba hace 30 años, van a llegar a parecerse a las sociedades occidentales. Y todos vamos a vivir en una aldea global. Y se hablaba de la aldea global. Pero dice este autor en New York Times, esto lo publicaron hace como dos semanas, que ese sueño se terminó. Hoy en día no existe eso llamado aldea global. Hoy en día existe divergencias, fragmentación, una guerra de culturas, es lo que dice este autor. Porque es falso que todo el mundo quiere perecerse a las sociedades occidentales. Eso no es así. La realidad es que hay grietas. Grietas alrededor del mundo. Y hablando de grietas, hace también unas como tres semanas, cuando ya... Yo vivo actualmente en Canadá. Cuando la nieve ya comenzó a disiparse un poco en Canadá. Después les contaré mis experiencias, porque hace poco me trasladé a Canadá y como colombiano, yo nunca había paliado nieve. Ahora estoy paliando nieve. Bueno, cuando ya la nieve desapareció, me di cuenta que donde vivimos, en el garaje, hay una grieta. Una grieta grande. Por todo el muro es una grieta grande. Entonces, pues bueno, llamé a alguien que conoce de eso y le dije, ¿qué hacemos con esto? ¿Es peligroso? Cuando hay grietas, una cosa fundamental es mirar los fundamentos de la casa. Porque usted puede colocar cemento y tapar la grieta, pero si usted no revisa los fundamentos, esa grieta va a volver a aparecer. Entonces, esta persona me dijo, uy, no César, hay que llamar a un ingeniero estructural para que revise los fundamentos, porque aquí hay un problema serio. Es una grieta en donde, si mira, se puede ver el otro lado. Hay luz que pasa por la grieta. Entonces, es mejor mirar los fundamentos y tenemos que llamar a alguien que sepa. Si hay grietas en tu vida, problemas que amenazan con destruir tu vida o tu casa, hay que mirar el fundamento. Y de eso habla precisamente el libro de Efesios, de el fundamento. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nuestra sociedad está viviendo grietas, divisiones, fragmentación. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos encontrar esperanza? Yo quisiera decir que las grietas solamente se ven en la sociedad secular. Pero la verdad es que hay muchas grietas en la iglesia también. En nuestras iglesias anabautistas menonitas, hace algunos años en mi congregación en Colombia, un miembro de la iglesia vino y me dijo, César, yo te envidio. Y le pregunté, ¿pero por qué me envidias? Entonces me dijo, porque yo trabajo en una multinacional con mucho estrés, muchos problemas, problemas con mis jefes, problemas entre nosotros, los compañeros de trabajo. Pero tú, César, tú trabajas con pastores y líderes de iglesias. ¿Qué problemas vas a tener tú? Algunos de ustedes se ríen porque saben de los problemas que hay muchas veces entre pastores y líderes. Yo quisiera decir que guerras y fragmentación solo se ven en la sociedad en general. Pero la verdad es que en nuestras iglesias hay grietas también. Por ejemplo, en este libro que tengo aquí, es un libro publicado por dos profesores de una universidad aquí en Estados Unidos, Bayola. Estos dos teólogos, que no son menonitas o anabautistas, escribieron un libro sobre la unidad en la iglesia. Ausencia de grietas, unidad en la iglesia. Y en las primeras páginas comienzan a hablar de ejemplos de divisiones en la iglesia. Ya que no adivinan qué ejemplos usan estos dos autores. Pues usan ejemplos de las iglesias menonitas y anabautistas para mostrar lo que no se debe hacer. Dividirse, fragmentarse, crear grietas que separan a las iglesias. La verdad es que sí. En la historia menonita-anabautista tenemos muchas grietas. Han habido divisiones a lo largo de la historia. Hay conflictos entre iglesias y entonces las iglesias se separan. Y la pregunta de dónde encontrar esperanza, pues no es fácil de responder cuando hay tantas divisiones en las iglesias. Porque uno no esperaría ver eso. Si hay grietas, entonces tenemos que preguntarnos dónde está el problema. Y un buen ingeniero estructural diría el problema está en las bases, los fundamentos. Vamos a revisar entonces en la Biblia de qué estamos hablando cuando hablamos de las bases y los fundamentos. Y vamos a empezar con un pasaje que está en el libro de Efesios. Es Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice. Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Bueno, como Menonitas conocemos muy bien la frase, lema de Menos Simons o Menos Simons hace 500 años. Es un versículo del apóstol Pablo donde el apóstol Pablo dice nadie puede poner otro fundamento que es cuál? Cristo Jesús. En este pasaje dice la piedra angular, la piedra principal, el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Claro, sabemos bien por experiencia que si en mi familia, en mi trabajo, en mi vida personal comienzan a haber grietas, probablemente mi fundamento no es tan sólido, probablemente mi fundamento no es Jesús. Necesito fundamentar mi vida en Jesús. Eso es el ABC de la vida cristiana. Y todas las iglesias en general dirían, por supuesto, nuestra base es Cristo. No es que nosotros anabautistas menonitas seamos los únicos que dicen eso. Pues el apóstol Pablo lo decía. Ser cristiano es pensar así. Es decir que la forma en que yo vivo en mi familia, en el trabajo, con mis compañeros de estudio, en mi relación de pareja, en la educación de los hijos, en los conflictos que tengo con mis hijos, la forma de enfrentar todo eso es basados en Jesús. Y cuando se nos olvida ese importantísimo detalle, entonces aparecen grietas. Sin embargo, aunque eso es así, es una realidad, como anabautistas menonitas olvidamos qué es lo que sigue después. ¿Por qué digo eso? Porque no recordamos que estamos edificando en Cristo y edificando sobre lo que los apóstoles han enseñado, con base en unos planos que están allí presentes. Y esos planos tienen que ver con la iglesia. ¿Qué es lo que estamos edificando? No solamente mi vida personal, no solamente mi familia, no solamente mi trabajo y la educación de mis hijos y mi futuro. Estamos también edificando una iglesia. Si ustedes miran este pasaje, dice acá, que ya no somos ni extraños ni forasteros. Pero noten por un momento que está en plural. Está hablando de una comunidad. Todos nosotros ya no somos ni extraños ni forasteros. Estamos edificando sobre los apóstoles y profetas, pero somos conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Somos una inmensa edificación. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? Para entender eso necesitamos mirar otro pasaje del mismo libro de Efesios. Este es Efesios 2, 14 al 16. Porque él es nuestra paz. Está hablando de ese fundamento que es Cristo. Cristo es nuestra paz. El que de los dos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblo se está hablando? Está hablando en el libro de Efesios de los gentiles y los judíos. Dos culturas diferentes que se odiaban mutuamente. Que no podían estar juntos, trabajar juntos, vivir juntos. Mucho menos amarse el uno al otro. Dos culturas antagonistas. Sin embargo, en Jesús son uno. Porque Jesús ha derribado el muro divisorio, la enemistad. Anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos para crear en sí mismo de esas dos culturas Un solo hombre nuevo o nueva humanidad. Haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Dando en sí mismo muerte a la enemistad. ¿Qué es lo que estamos construyendo encima de ese cimiento? Una nueva humanidad. ¿Tiene que ver con tu vida personal? Sí, claro que sí. ¿Y con tu familia? Sí, claro que sí. Pero no para ahí. Se trata de una nueva humanidad. Que está hecha por diferentes culturas, diferentes pueblos. En donde mi identidad ya no está basada en ser colombiano. Aunque yo amo mi tierra colombiana. Extraño el ajiaco, la changua, la bandeja paisa, toda la comida colombiana. Pero mi identidad ya no está ahí simplemente. Mi identidad está en Cristo. Y por eso yo puedo amar a otro ciudadano del reino de Dios. Cuya identidad también es Cristo. Aunque hable otro idioma. Y tenga otro color. Y huela diferente. Y se vista diferente. Y tenga otras costumbres. Ahora somos una nueva creación. Una nueva humanidad. Yo quiero invitarles a que sigan leyendo el libro de Efesios. Nos vamos a entrar en detalles en otros pasajes. Pero todo el libro de Efesios es acerca de esa iglesia. Que no termina en la congregación local. Como anabautistas menonitas a veces pensamos que la iglesia es esto. Y termina aquí en la puerta. Pero de acuerdo al libro de Efesios. Es una comunidad que está hecha por muchas lenguas, clases sociales y culturas diferentes. Para yo poder construir en Cristo. Necesito relacionarme con personas de otras culturas. Que también siguen a Jesús. ¿No se ha puesto a preguntar alguna vez? ¿Por qué Dios no nos lleva e inmediatamente nos convertimos? Sería como buena idea. ¿No se imagina? Pues yo acabo de decir. Señor me arrepiento de mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador. Y ya estoy listo. Me muero acá. Me fui. Y feliz. ¿Para qué nos quedamos acá? Sufriendo, luchando toda la vida. ¿Para qué? Bueno, hay una razón por la cual Dios no nos lleva e inmediatamente decidimos seguirle. Y esa razón tiene que ver con que Dios quiere mostrar al mundo que es posible vivir en una nueva humanidad. Donde a pesar de las diferencias que tenemos entre todos. Podemos ser uno en Cristo. Como dije, no vamos a mirar todos los pasajes del libro de Efesios. Pero hay algunas cosas que quiero mencionar que son importantes en el libro de Efesios respecto a esta comunidad. Esta nueva humanidad no es algo que usted y yo podemos fabricar. A veces pensamos que para tener unidad necesitamos creer lo mismo, actuar de la misma manera y tener uniformidad en cuanto a todo lo que creemos y pensamos. Pero el libro de Efesios nos dice que la comunión o unidad en el cuerpo de Cristo es un regalo. Es un don. No lo podemos crear, no lo podemos fabricar porque es una invitación. Dios nos invita a ser parte de este nuevo pueblo. No tienes que odiar a otras personas de otras razas. No tienes que vivir la fe separados de otros. Si hay conflictos en la iglesia no tienes que separarte y abrir otra iglesia o ir a buscar otro lugar porque no te gustó el pastor, porque no te gustaron las enseñanzas, porque no tenía la música que te gusta, porque etc, etc, etc. No. Esa forma de pensar implica que hay grietas y que el fundamento no es Cristo. Cuando el fundamento es Cristo no hay divisiones. Entonces, recibimos el regalo de la unión, de la unidad que Dios nos da y lo vivimos en comunidad siendo una invitación de Dios. Eso es lo que es el Congreso Mundial Menonita. Es una familia mundial donde podemos ser uno en Cristo. Pero yo no estoy hablando de algo teórico aquí. Estoy hablando de algo práctico. Ustedes ven aquí una de nuestras iglesias en Nepal. En Nepal existe la iglesia de los hermanos en Cristo. Es una iglesia que hace parte del Congreso Mundial Menonita. Hace algunos meses hubo una gran inundación allí y todas las iglesias, familias de la cultura de Nepal perdieron sus casas, perdieron sus edificios de iglesias, perdieron las oficinas, todo lo que tenían. Todo lo que tenían. Fue entonces cuando iglesias menonitas y anabautistas de todo el mundo, de Latinoamérica, de África, de Asia, de Norteamérica, de Europa, comenzaron a ofrendar para ayudar a estas iglesias en Nepal a reconstruir todo lo que habían perdido. Y estoy hablando acá de familias con niños, con hijos universitarios, gente como nosotros. El ver a toda una comunidad mundial que apoya en medio de la situación tan difícil que estaban viviendo, eso les dio esperanza. Porque son cosas concretas. Porque a pesar de las diferencias de cultura y de idiomas y costumbres y vestidos, podemos ser uno en Cristo. Porque nuestra identidad no se basa en de dónde somos o cuál es nuestro partido político. Nuestra identidad se basa en Jesús, el fundamento de nuestra fe. Este es solo un ejemplo, pero hay muchos alrededor del mundo. Este es otro ejemplo, Sang Min Lee. Sang Min Lee es un muchacho en el sur de Corea. Él es un menonita en el sur de Corea. Y por sus convicciones de paz, cuando llegó el momento de prestar servicio militar, que es obligatorio en Corea del Sur, Él dijo, no, mi fundamento es Cristo, y Cristo me invita a amar a los enemigos, por lo tanto yo no puedo prestar servicio militar. Bueno, como es ilegal tener esa posición en Corea del Sur, él fue a la cárcel. Por un año y medio estuvo en la cárcel. Él dice que lo que lo sostuvo allá, en la cárcel, fue recibir mensajes, emails, Facebook, Twitter, de muchos menonitas y anabautistas alrededor del mundo, que escribían en diferentes idiomas, diciéndole a él, estamos orando por ti, no estás solo, estamos contigo. Y eso fue lo que le dio esperanza para vencer. Yo puedo seguir hablando de muchos ejemplos, hoy en día de nuestras iglesias en Ucrania, pero también de las iglesias en Myanmar, también de las iglesias que sufren por desastres naturales en Etiopía, violencia en Etiopía, en Colombia, en el Congo, etcétera, etcétera. Necesitamos a una comunidad mundial. Yo quiero invitarles a que no limitemos la iglesia a nuestra congregación local. Hay cosas concretas que ustedes pueden hacer. Recibir la información que el Congreso Mundial publica en español, y en inglés, y en francés, y en alemán, etcétera. Recibir la información que publicamos para orar los unos por los otros. Ese es un primer paso. Qué bueno saber qué está pasando en otras iglesias en el mundo. Oremos por ellas. Y si hay peticiones aquí en esta congregación, compartámoslas con las otras iglesias a nivel mundial. También hay la opción de participar en reuniones en línea, ahora por la tecnología que hay, por Zoom, por ejemplo, es posible. Participar en las reuniones de oración que hacemos cada dos meses, para orar unos por otros. Con traducción simultánea, alrededor de 200 personas de todo el mundo se reúnen una hora para orar unos por otros. Ese es apenas el inicio. Hay muchas cosas más que hacemos en el Congreso Mundial, de las cuales no hay tiempo para compartir ahora. Pero si ustedes empiezan por ahí, esa es una forma de fortalecer esta edificación que estamos construyendo, cuya base es Jesús. Oremos. Les invito a cerrar sus ojos y a orar conmigo. Señor, te damos gracias por ese fundamento que Tú eres. Gracias porque cuando edificamos nuestra vida en Ti, tenemos una base firme. Nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro estudio, la educación de nuestros hijos, nuestros proyectos, encuentran una base estable para poder seguir adelante. Gracias porque Tú nos ofreces de esa forma esperanza. Pero gracias también porque no estamos solos en ese proyecto, porque no es solamente mi congregación local. Gracias porque nos invitas a participar de esta familia mundial en la que podemos ser uno y apoyarnos mutuamente. Señor, reconocemos que en nuestra historia hay divisiones, fragmentación, grietas como iglesia. Perdónanos por eso y ayúdanos a ser una nueva humanidad, una familia global, donde los pueblos y las naciones de la tierra puedan ver que es posible vencer las diferencias, sobreponerse a diferentes formas de pensar, a diferentes formas de actuar y de esa manera mostrar al mundo que es posible ser uno cuando estamos cimentados en Ti. Ayúdanos a ser parte de la respuesta a la necesidad de otras iglesias alrededor del mundo y ayúdanos a compartir nuestras propias necesidades para encontrar esperanza en otras comunidades que también te siguen a Ti como fundamento. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Y bueno, termino este tiempo invitándoles a participar de la Asamblea Mundial que el Congreso Mundial Menorita está organizando en Indonesia. Este mes de julio, este año, será la próxima asamblea, así como estábamos viendo en las fotos, la asamblea número 17 será en Indonesia. Es el país que tiene la población de musulmanes más grande de todo el mundo. Y allí existe la iglesia menonita no occidental más antigua de todo el mundo. En medio de ese contexto musulmán es muy, muy especial poder aprender de ellos. ¿Cómo seguir a Jesús en un contexto tan diferente? Usted puede ir, si quiere registrarse, e ir a Indonesia. ¿Cómo decir eso en español? Uy, se está olvidando el español y no ha aprendido inglés. Ustedes pueden registrarse para asistir en línea por internet y de esa forma conocer la iglesia en Indonesia y participar en todas las actividades. Pero también puede viajar y estar allá en persona. Así que cualquiera de las dos opciones, ustedes son más que bienvenidos. Es una oportunidad muy especial de conocer a nuestra familia mundial de fe. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias a los hermanos César por recordarnos a nuestro fundamento. Gracias. 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 validation ¿Qué guías mi destino? Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Y tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confirmo en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Toma ese momento y le dé gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí, levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confirmo en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confirmo en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí en tu lugar santísimo, por tu gracia estoy aquí Señor, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí en tu lugar santísimo, por tu gracia estoy aquí. Aquí en tu lugar santísimo, por tu gracia estoy aquí. Aquí en tu lugar santísimo, por tu gracia estoy aquí. Buenos días y bendiciones en el nombre del Señor. Me llamo Neil Amstutz. Tengo el placer de ayudar y facilitar una clase de inglés. He oído que hay mucho deseo de tener clase de inglés aparte de los nuevos vecinos que tenemos aquí en Goshen. Soy un capellán de hospicio de Goshen, pero antes fui pastor de una iglesia muy cercana aquí. Pero tenemos personas voluntarias aquí para empezar estas clases. Entonces, preferimos hablar de conversaciones más de clases. No será tanto como un salón de clase, pero tendremos conversaciones pequeñas con voluntarios para aumentar su habilidad de conversar en inglés. Pero al principio será a un nivel muy básico. Vamos a empezar, no mañana, pero el 9 de mayo por los lunes, desde las 6 y media hasta las 7 y media de noche por 7 semanas. Básicamente en mayo y junio. Aquí en el Fellowship Hall de la iglesia aquí. Entonces, tengo mucha anticipación de estar con ustedes y conocerles a través de estas conversaciones de inglés. Gracias. ¿Hay un costo para eso? No. Gratis. Híjole. Tenemos aquí en el Foyer un papel para inscribirse. Si no lo ha hecho, todavía aquí. Qué bendición, mi gente. Así para que cuando está en el trabajo y digan lunch, usted sabe que es hora de comer. ¿Verdad? ¿Verdad? Dos palabras que usted quiere saber. Lunch y paycheck. La hora del pago y la hora de comer, ¿verdad? Como dice Nio, no es lo académico, sino más para que usted se sienta más confianza en formar una conversación con una persona que solo habla inglés. Y se pueda defender un poco, ¿no? Y por ahí uno empieza. Nos vamos, mis amados. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.